Un cepelín sobrevuela Kabul. Los ojos del gran hermano Estados Unidos están omnipresentes día y noche. Armado con cámaras, controla la capital afgana para así intentar evitar atentados de los insurgentes, de los talibanes. Pero hará falta mucho más que cepelines en el cielo afgano para garantizar la seguridad, la estabilidad y la paz con la que sueñan en el país del hindu-kush. Diez años después del 11 de septiembre, Afganistán es un país roto y estamos intentando recomponerlo. Hacerlo es un audaz reto. Afganistán era un país cerrado al mundo, pobre, bajo el pérfido e inhumano régimen de los talibanes, cuando Al-Qaeda decidió asestar su terrible golpe en el corazón del imperio americano. ¡Se volvió, cariño! Era el 11 de septiembre del 2001. La respuesta no se hizo esperar. Estados Unidos fijó su primer objetivo en Afganistán. Allí estaba Bin Laden, el organizador e instigador de los sangrientos atentados de Nueva York y Washington. Los afganos vieron el cielo abierto. Por primera vez en su historia recibieron a los soldados extranjeros sin armas, entregados y con esperanza. Cuando la comunidad internacional vino en el 2001, fue un regalo de Dios para todo el mundo en el país. Creyeron los eslóganes de los extranjeros cuando dijeron, os vamos a ayudar. Diez años después, la desesperanza y la violencia se han adueñado del país. Los libertadores de entonces son vistos por muchos como invasores y ocupantes. Los afganos se sienten atrapados, frágiles y como las cometas que vuelan sobre Kabul, al arbitrio de vientos controlados por otros. El 7 de octubre del 2001, Estados Unidos iniciaba el bombardeo contra el país asiático, en el inicio de lo que Bush llamó guerra contra el terror, la caza y captura de Bin Laden y de los talibanes, que le habían dado asilo y protección y que se negaron a entregarlo. La batalla de Torabora en diciembre fue el centro de la lucha contra Al Qaeda. Pero Bin Laden consiguió huir. Al igual que los cabecillas talibanes, él y sus acólitos se refugiaron en el santuario pakistaní. Un santuario cuyo peligro subestimaron los norteamericanos. Como reconocía hace unos meses su entonces embajador en Kabul, Karl Ikenberry, teniente general del ejército en el 2001, estuvo en las reuniones preparatorias para la intervención en Afganistán. Admitió también el error de haber infravalorado otros retos, como la situación y las costumbres afganas. El país llevaba tantos años de guerra que había perdido la confianza en sí mismo. Había dos generaciones sin educación en Afganistán por la guerra. El colapso del gobierno y las instituciones del Estado eran una realidad, así como la degradación de las infraestructuras. Era mucho más complicado de lo que habíamos pensado. Un arduo trabajo que acabó complicándose todavía más con la guerra de Irak, en el punto de mira del presidente Bush desde el principio. Una guerra que desvió recursos y apartó la atención de Afganistán. La guerra en Irak fue un error enorme, supuso una desviación del enemigo real. No había al-Qaeda en Irak cuando George Bush decidió invadirlo. La guerra de Irak dejó así una puerta abierta a los talibanes, que con el Mula Omar al frente aprovecharon para empezar la reconquista. Las tropas internacionales, ya bajo mando de la OTAN, tardaron demasiado en expandirse por el país. Estados Unidos no deseaba que se inmiscuyesen en su operación contra el Qaeda. Además, los efectivos y recursos eran insuficientes. Y el rechazo de la mayoría de los países a verse envueltos en operaciones de combate empeoró las cosas. La violencia comenzó a aumentar en 2006 y 2007. Con ella la frustración de los afganos. En realidad no hemos sido capaces de conocer de verdad al enemigo, quién es el enemigo, la mentalidad del enemigo. Y segundo, no hemos sido capaces realmente de movilizar a nuestra gente continuamente, pueblo a pueblo. Si tú no la movilizas, el enemigo la moviliza. La guerra en Afganistán ha causado ya casi 2.700 muertos entre las tropas internacionales. El pasado año fue el más mortífero. Pero los que se llevan la peor parte son los civiles. Más de 10.000 han muerto desde el 2007 y el número sigue en aumento. La mayoría de estas muertes están causadas por los talibanes. En la sureña y conflictiva Kandahar, como en Kabul, los ojos del gran hermano permanecen vigilantes. El sur y el este del país son las dos zonas más peligrosas, también donde más opio se cultiva. El narcotráfico es la principal fuente de financiación de los talibanes. Kandahar, la segunda ciudad de Afganistán, fue la cuna de los talibanes y también su capital espiritual. Su líder, el Mula Omar, siempre residió aquí, durante el régimen de los seminaristas islámicos. Por eso han hecho de su antiguo bastión el epicentro de su lucha por recuperar el poder. En estos últimos meses, los insurgentes han aumentado sus ataques contra altos cargos de la administración, especialmente en el sur. En julio asesinaron a Ahmed Wali Karzai, hombre fuerte en la zona y hermanastro del presidente afgano. Dos semanas después, también en Kandahar, moría su alcalde, Goulam Haider Hamidi, en un atentado suicida. Muchos le consideraban el político más honesto del país, implacable en su lucha contra la corrupción que domina Afganistán. Estuvimos con él un par de meses antes de su muerte. Se sabía amenazado por los extremistas, pero rezumaba optimismo. No había perdido la esperanza. Había regresado del exilio en el 2006 para servir a su pueblo. Aquí hay guerra. Esa es la verdad. Algunas veces la situación es buena, otras es mala. Todo el mundo sabe que esa gente viene de Pakistán y es apoyada por países extranjeros. Su hija Rangina le animó a retornar, como ella misma había hecho tres años antes. Como él dejó atrás una cómoda vida en Estados Unidos, a donde huyó la familia durante la ocupación soviética. Se sentía en deuda con su país y quería contribuir a su desarrollo, a pesar del peligro. Sobre todo quería dar voz y oportunidades a las mujeres que no habían sido tan afortunadas como ella. Lo sentí como un deber, como una llamada, volver y ayudar a mis hermanas que se quedaron atrás durante la guerra. Por eso volví. Fue una llamada. No pensé en la seguridad. No pensé en nada más. Fundó una ONG que luego se convertiría en una empresa, Kandahar Treasure, dedicada al bordado artesanal. El negocio es autosuficiente desde el 2008. De él viven ya 350 mujeres. Muchas de ellas son el único sustento de sus familias. La violencia de género es endémica en Afganistán. Los datos ponen los pelos de punto. Un 87% de mujeres ha sufrido, al menos una vez en su vida, alguna forma de violencia física, sexual o psicológica. El índice de mortalidad materna e infantil en el parto es uno de los más altos del mundo. El 60% de las niñas sigue fuera del sistema educativo. El analfabetismo es del 85% o más entre las mujeres. Y más allá de las leyes, están arraigadas costumbres como los matrimonios forzosos o los de menores con hombres mayores. El estatus de las mujeres afganas continúa siendo uno de los peores del mundo. Se necesita tiempo, se necesitan muchas inversiones y mucha atención y apoyos internacionales para elevarlo realmente a una vida mejor. Pero también es cierto que una de las imágenes del cambio más visibles de estos años es la de las niñas camino a o de vuelta de la escuela. Hoy, más de dos millones y medio de niñas van al colegio. Y las mujeres van ocupando poco a poco el espacio público y alzan su voz. La Constitución reconoce la igualdad de derechos. Hay 69 diputadas, una cuota del 27% en el Parlamento afgano, donde siguen, sin embargo, también los señores de la guerra. No es suficiente, necesitamos más, necesitamos que el largo camino se acorte, necesitamos luchar y tenemos que utilizar todas las oportunidades. En el 2001, una de las razones saducidas para la intervención en Afganistán era salvar a las mujeres de la barbarie de los fanáticos barbudos. Pero sus derechos no han sido estos años una constante prioridad ni del gobierno afgano ni de sus aliados internacionales. Diez años después, las mujeres no ocultan su temor a que las negociaciones con los talibanes conduzcan a una marcha atrás en lo logrado. Y escuchar al Mullah Saif, antiguo embajador talibán, hablar sobre el papel de las mujeres no ayuda a tener esperanza. Los hombres tienen más responsabilidad que las mujeres. Las mujeres en Afganistán no necesitan trabajar, pero los hombres tienen que trabajar. Y si no hay trabajo para los hombres, ¿qué hacemos? Ellos tienen que proveer cobijo, casa, comida, todo para la mujer. No queremos una paz que suponga la vuelta de los talibanes y que las mujeres sean las víctimas de las negociaciones del gobierno. La gente no es como la de hace diez años. Ahora sabe todo y no acepta el régimen talibán. No quiere que sus logros se pierdan. Y las mujeres lucharemos. Después del 11 de septiembre, los talibanes y Al Qaeda fueron expulsados del país en apenas dos meses por las tropas norteamericanas. Hoy se está pagando caro los errores cometidos. A una costa de poner en peligro lo mucho o poco conseguido, se negocia con los otrora enemigos para acabar con la guerra. Una de las demandas de los talibanes era que querían hablar directamente con los americanos. Y eso ha sido posible gracias, en gran parte, a la ayuda de Alemania. Ahora los americanos están hablando directamente con los talibanes. Los talibanes exigen que se vayan las tropas extranjeras. En julio comenzaba la retirada escalonada de las fuerzas norteamericanas. Está previsto que se complete para el 2014, cuando las tropas internacionales traspasen la seguridad a las fuerzas afganas. No es fácil salir del avispero afgano. Si Occidente es derrotado por los talibanes, el mensaje que llegará al mundo islámico será que la Yihad funcione. Diez años después del 11-S, la puerta a la esperanza está solo entreabierta en Afganistán. Un mal golpe de viento podría cerrarla. Yorionis Ah Ah Gracias por ver el video.